¿Sí? Hay que ser muy mala persona para tachar de loca a una mujer cuando empieza a ser un peligro. Pero es que en este caso estamos hablando de tu hija. Irene, preferiría estar sola. Sí, claro. Te tiene que dar mucha vergüenza darte cuenta de que todo te ha salido mal, ¿no? Mira, no sé de qué estás hablando, pero ahora mismo ni siquiera me importa. Admítelo, Armando. Has perdido. Sí. He perdido a mi mujer. Y hoy he perdido a mi hija. ¿Y todo esto que estoy pasando no es suficiente para ti como para que respetes mi dolor? ¿Hasta cuándo vas a negar que estás implicado en la matanza? Vete. Armando. No necesitas al menos una vez confesar la verdad. ¿Cómo puedes vivir con esa presión bajo tus espaldas? La muerte de Julia no entraba en los planes, maldita sea. ¿Qué planes? ¿Qué planes? Se les fue de las manos. Todos se fue a la mierda. Iban a ir a por ese sindicalista y si le pasaba algo a ese abogado, pues mejor. Guillermo, ¿has planeado todo esto por despecho? ¿Planeaste sangre fría la muerte de un hombre? Yo no he planeado nada. Iban a ir allí de todas formas. Todo lo que he hecho ha sido por amor, pero yo no la maté. Sí, lo hiciste. Julia no iba a estar esa noche en el despacho, pero al final cambió de plan. ¿Cómo iba yo a saberlo? Esto no puede ser de tal que estoy oyendo. Esto tiene que ser una pesadilla. Yo solo quería que volviera conmigo, que todo fuera como antes. Y desde que ese Guillermo apareció, eso era imposible. Apenas dos días planeaba formar una familia contigo y hoy descubro que me has arrebatado lo que más quiero. Parece mentira que precisamente tú no entiendas lo que se puede llegar a hacer, por favor. No, no, a mí no me metas en eso. Tú, tú que has provocado todo esto, tú que mandaste la foto y que te has estado acostando conmigo durante todos estos años. Tú, tú me vas a dar lecciones morales a mí. ¿Te crees que somos tan diferentes? Yo he cometido muchos errores imperdonables y voy a tener que cargar con ellos el resto de mi vida. Pero soy humana. Pero tú... Tú eres un monstruo. Tú, tú eres un monstruo.